Este domingo finalizaron los festejos patrios en honor a la independencia de Guatemala con un desfile de bandas musicales de 80 centros educativos públicos y privados. El desfile cívico escolar en el que participaron alrededor de 5.000 estudiantes inició frente al Palacio Nacional de la Cultura, moviéndose por diferentes puntos de la ciudad, como el Paseo de la Sexta en la Zona 1, y concluyó frente al Estadio Nacional Mateo Flores. Decenas de ciudadanos se enfilaron a lo largo del recorrido para presenciar el desfile, en el que también participó la Unidad Motorizada de la Policía Nacional Civil, elementos de la Escuela Politécnica y de la Policía Municipal de Tránsito. Otto Pérez, presidente de la República, indicó que la actividad fue una muestra de civismo de los ciudadanos. Bueno, estuvimos participando, creo que fue algo, una muestra de civismo, una muestra de entusiasmo de parte de los jóvenes e incluso de los niños y adolescentes que estaban celebrando de esta forma el día 15 de septiembre del 192 aniversario. A la actividad se presentó el binomio presidencial, la primera dama de la nación, Rosa Leal de Pérez, entre otras autoridades gubernamentales.